La granja es un programa que le llamamos el programa de la granja transfronteriza para combatir la pobreza en un lugar donde hay violencia, a partir de utilizar ciencia, arte y tecnología para hacer proyectos productivos, para dar educación y capacidades, para conseguir trabajos y para finalmente convertirlo en un lugar de investigación y desarrollo de conocimiento. El secreto en un proyecto como la granja se basa en la participación de la comunidad. Si uno logra tener una comunicación real con ellos, conoce sus necesidades y puedes plantear un proyecto que verdaderamente corresponde al contexto y que la comunidad pueda adoptar y hacer lo propio. Tengo entendido que van a ayudar con los empleos aquí en Camino Verde, con clases de inglés, de computación, vamos a fabricar nuestros propios alimentos como mermeladas, aderezos, tés y demás. Lo vamos a poder vender y así poder tener un recurso nosotros los vecinos de Camino Verde. La manera como la granja piensa combatir la pobreza es por medio de una serie de capacitaciones, por medio de educación, de alguna manera así enligándolo a una bolsa de trabajo. Vamos a también estar identificando a qué actores se pueden convertir en agentes de cambio, que pequeñas acciones se tengan como impacto territorial, para que se convierta esto en un modelo replicable. En alguna manera con que el impacto que hagamos en Camino Verde empiece a suceder en otros lugares y que esta forma de replicar el proyecto, no solamente afecte a las 8400 familias de Camino Verde, pero ojalá y afecte a otros lugares en México y en el mundo. Al haber empleo, al haber dinero, al haber dinero, al haber una mejor comunicación en la familia, una mejor autoestima en las familias, en las personas, el que las madres no tengan que salir de esta colonia y tener cerca a sus hijos y al mismo tiempo estar recibiendo una ayuda económica. A partir de modelos creativos es muy interesante cómo se pueden generar también modelos económicos. No se trata nada más de un artista trabajando en un contexto para producir cosas específicas relacionadas con lo que entendemos que es arte, sino de un artista utilizando su creatividad y desarrollando proyectos de manera colectiva con los habitantes para generar modelos económicos que puedan tener un impacto en la calidad de vida de la gente. Pocas cosas duelen más que la pobreza alimentaria, pero la manera de vencer la pobreza alimentaria con un proyecto como La Granja radica también no solamente en la manera como se empieza a replicar, sino también en la manera como empieza a conjugar cuestiones que tienen que ver con un ensamble social y económico. Esto recibió un premio de agentes culturales de la Universidad de Harvard por su posibilidad de replicar. Si eso es posible hacer, y no solamente afectamos a las 8400 familias de Camino Verde en estas primeras etapas de la granja, sino se empieza a ir a otros lugares, podemos hacer que Baja California sea el primer estado en el México moderno en vencer la pobreza alimentaria. ¡Gracias! Gracias.